Por las noches Aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En cuerpo y alma Se me entregó Eras mi sueño hecho realidad Mi luna, mi estrella, mi necesidad Cada día te recuerdo más Y me duele que hoy no estás Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En cuerpo y alma Se me entregó Está llorando mi corazón Arrepentido por mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En cuerpo y alma Se me entregó Se me entregó Oh, 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 oh Oh, 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 oh